El portátil de Ramos estaba dañado, pero ofreció algo morro. ¿Rorg? Se traslada cada 12 horas, pero en las próximas 12 sabremos dónde estará. Un complejo flotante en el Golfo, ocupado por la Federación. Lo llaman el Puerto Franco. Norad lo descubrió, pero lo quiere en vivo. Recibirán unas aeronaves rescatadas con las que cazar, y yo estaré coordinando las múltiples unidades. Será una cacería tremenda. Una gran pieza. Ya sabe qué hacer. Aquí a Utlo 1-1. Estamos a dos minutos. Recibido 1-1. Recuerde, venimos a sacar a un Nube IP, así que cubra al equipo de infiltración hasta que tengamos a los nuestros en tierra. Confirmado 5-0. Corto. Rumbo del SAD 0-7-7. ¿Necesitamos permiso para atacar? Lo estoy comprobando ahora. Espere. A 10 segundos. Tenemos que poder disparar a esos tipos. Bien. Tenemos permiso para atacar. 5-0. Prefiere la 30 milímetros o misiles. Todo lo que tenga. Recibido. 1-0 usará la 30 milímetros. Bueno chicos, vamos a buscar pelea. La hostia, eso son muchos blancos. Aquí hay mucho fuego de ametralladora. Tenemos fuego enemigo procedente del edificio de la chimenea. Repito, el edificio de las chimeneas. Recibido de las chimeneas. 1-1. Está tirando todo esto. Está atacando blancos. 1-1. Vuelve a atacar. Hay más blancos en los tecados. 1-1. Fuego enemigo desde el tecado del edificio del extremo oeste entre las calzadas. 1-0. Está en el edificio. Atacamos el edificio. Enemigos cerca de las chimeneas. Hay aeronaves enemigas cerca de las chimeneas. Las estoy viendo. Sigue a atacarle. 1-1. 1-0. Me alejo un momento. Necesito algo despacio. 1-0. Está sin munición de 30 milímetros. Preparando misiles. Recibido 1-0. 1-0. Está sin munición de 30 milímetros. 1-0. Está sin munición de 30 milímetros. 1-0. Está sin munición de 30 milímetros. Juego Está en el edificio Atacamos el edificio Enemigos cerca de las chiveleas Hay aeronaves enemigas cerca de las chiveleas Las estoy viendo Siga atacando 1 1 1 0, me adegro un momento Necesito algo de espacio 1 0 está sin munición de 30 mil metros Se parando a misiles Más de misiles También rompiendo Así es Luger Levanten Elimitados El informed Experimente ElMS Elimitados B來了 ¡Buenos tratamientos! ¡Lanzando misiles! ¡Misil lanzado! ¡Listo claro! ¡Lo tengo! ¡Lanzo misil! ¡Lanzando 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 misil! Misil lanzado Lanzando misil Misil lanzado Lanzando misil Misil lanzado Fuego Lanzando misil Lanzando misil Lanzando misil Misil lanzado Lanzando misil Misil lanzado Lanzando misil 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 Recibido, 5-0. Vamos para allá. Tenemos varios blancos enemigos situándose en posición bajo nosotros. Tendrá que atacar por la cara norte del edificio. La cara norte. Céntrese en los móviles. Siga atacando. Hemos atacado a varios enemigos móviles en la zona. Hemos eliminado muchos, pero aún quedan eliminados. De acuerdo, recibido. De otra vuelta. Buen entrenamiento. ¡Mierda! Buen impacto, bien. Muchas gracias por la ayuda, 1-1. El equipo Ghost está en posición. Repito, equipo Ghost en tierra y avanzando. Outlaw 2-1 se mantiene a la espera. Recibido. Continúe buscando más blancos. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Es el huevo de cobertura! ¡Recibidos! ¡Cuidados! ¡Vamos al frente! ¡Atraído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aranquen si pierden el barrio! ¡A lo frente! ¡Aranquen si pierden el barrio! ¡Aranquen si pierden la parte! ¡Suscríbete! 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 ¡Están detrás de esas puertas! ¡Al suelo! ¡Ya! Sí que saben hacer una entrada, chicos. ¡Cállese! De aquí, Ghost. 6-3. Tenemos a Ortiz. Vamos a la punta de extracción. ¡Scarcrow! ¡Aquí 6-1! ¡Ya lo tenemos! Recibido. Outlaw los llevará al punto de reunión. Hay que estar en marcha en 30 minutos.